¿Qué es lo que es mi gente? ¿Qué es lo que es? Bienvenidos a DracoRD, la única plataforma que te acerca a Dios y a tu artista favorito. Si usted está aquí fue porque Dios lo envió, pero si no sigue a la gente de 436TV Show, no va a entrar al reino de los cielos, llévate de mí. No va a entrar. Por más oraciones que tú hagas, por más plegaria que tú des, no va a entrar, mi hermano. En esta ocasión me encuentro con mi hermano Brian Bosch, artista internacional, lo más duro que hay en Santiago. Wow, honrado mi gente que está aquí. Lo más viral, lo más picante. Para que tenga una idea. DracoRD. Brian, ¿qué es lo que? Háblame un poco de ti. Gracias por la oportunidad. Un tiempito por juntarnos, pero estamos aquí. Se dio la ocasión, mira esta ocasión. Se dio la ocasión. Sí, se dio la ocasión. Brian, mira. Eso es viejo ya. Brian, por ahí está ahí como algo como que tú dices que va a tirar un álbum y nosotros seguimos esperando ese álbum. ¿Qué es lo que es con ese álbum? Está corriendo eso, mi gente. ¿Eh? Está corriendo. Ya es un compromiso que tengo. Primero con Dios y con la gente. Mi gente, ya el álbum está listo. Solamente estamos haciendo unos negocios ahí con una compañía. ¿Me entiendes? Para poder hacerlo bien. Para poder hacer una buena distribución. Pero eso está listo ya, mi gente. Ready para salir para la calle. Mira, Brian, en ese álbum tú vienes con alguien. ¿Cómo es el álbum tuyo? ¿Totalmente solo? No, no. Nunca solo. ¿Eh? Muchas colaboraciones con dominicanos. Muchas colaboraciones con dominicanos. Pero no en el álbum, sino que ya has hecho muchas colaboraciones con dominicanos. Ah. Me fui, me fui. No, porque te digo, porque quiero saber si en el álbum hay colaboraciones. Eso es lo que te digo. Hay muchas colaboraciones, pero ya voy para Puerto Rico. Hay más boricos. Hay más boricos que dominicanos. ¿Te fuiste para allá? Sí, sí. Ahora estoy para Puerto Rico, mi gente, ahora mismo. Ya. Entonces, ¿no se pueden quejar de que no? No, no se pueden quejar porque el álbum está muy, muy, muy bueno. Empezamos y terminamos, antes de que llegue el álbum, totalmente featuring con dominicanos. Exactamente. El dominicano se tiene que sentir orgulloso de que, de haber hecho varias colaboraciones contigo. No, no, no. El que está orgulloso de eso no es. Ay, 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 ay. Es una equivocación. El que está orgulloso de eso soy yo, mi gente. Ya. De poder grabar con mis dominicanos. Sí, mira. Que mucha gente está confundida conmigo. ¿Por qué? Que piensa que yo soy boricua. Sí. Me han tirado por D&D que, ¿cuándo te vas para la República Dominicana? Y digo, yo voy a romper. No, no, porque dime tú. ¿Sabes algo que yo he notado? Yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, así como Madiel Lara, que son pocos los dominicanos, que saben que Madiel Lara vive aquí en República Dominicana. Sí, en Santiago de los Caballeros. Así piensan que también contigo. Sí, muchas personas. Porque tú tienes un flow psicópata, siempre te empinta, poco de exhibirte en público. Así es. ¿Tú me entiendes? Así es. Y tal vez por eso piensan que tú de allá y de aquel lado. Y más cuando tú rapeas, quieres coger un acento ajeno. No, no, y no he cotizado. Perdido. No he cotizado. Es que yo le tengo miedo a la cámara. Mi gente, Draco fue que me... A la fuerza, pulmón, está aquí. Me atracate. Sí. No, mi gente, relajando. Pero realmente no soy mucho de la cámara. Cuando lo hago es por algo en específico y con gente de confianza. Sabe, Brian, yo me alegro, por ejemplo, que tú me des este tipo de entrevistas, pero quiero preguntarte algo. Y es que, por ejemplo, anteriormente se decía que tu fama viene, arrasgada por Natán, el profeta. ¿Cómo tú te sientes al escuchar ese tipo de comentarios? No, no. Créeme que me siento feliz porque al final no son los comentarios. Al final son los propósitos de Dios que se cumplen en la tierra. Y siento que las personas siempre van a hablar. Sí. Y gracias a Dios que fue Natán. Gracias a Dios que fue Natán, claro. Mi hermano. Mi familia. Gracias a Dios que fue Natán. Pero realmente los propósitos de Dios se cumplen como quiera en la tierra. Y qué bueno que Natán ya lo dijo hace un tiempo. Él dice que no fue por él, pero él tiene mucha influencia en cuanto a mi reconocimiento. Y se lo agradezco muchísimo eso a él. Pero sabemos que sin Dios no podemos lograr nada. No podemos lograr nada. O sea, ¿en qué momento de tu vida tú sientes que tu carrera hizo un boom? Por ejemplo, ya tú eres un artista reconocido. Ya ha mucho talento. Ya tú eres referendo para mucho talento. Quisiera mucho talento poder tener una colaboración contigo. Es más, hasta una foto como mínimo. Wow. Claro. Créeme que yo todavía no he llegado al punto de sentirme así. Creo que todavía estoy empezando. Para lo que Dios tiene preparado. Pero dame la gloria a Dios por todo. Dame la gloria a Dios por todo. Brian, ¿quién fue que te inspiró a ti a hacer música? Bueno, primero Dios. Eso es Dios que pone la gracia, manito. Y muchos referentes. Como cuál. Ariel Kelly. Redimido. Funky. Wow, muchachos. Cuando Funky salió con los flow de... Lo que yo traigo es flow. ¿Me entiendes? Y yo no canto basura. Que el asaltante para allá atrás. Yo no me pedí a un evento. Gracias a mis padres siempre me llevaban a los eventos. A la campaña que hacían. Y no sé, pero venía eso dentro de mí. De que yo tenía que estar cerca de los artistas siempre. Sí. Y gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar cerca de Ariel Kelly. En esos tiempos de que salió el asaltante y esas cosas. Y agradezco a Dios por eso. Pero tú empiezas... Pero ellos fueron mi influencia en cuanto a la música. O sea, sabemos todos que tú eres productor. Tú empiezas siendo productor y luego artista o artista y te pulí. Hice un balance, hice un balance en cuanto a eso. Pero puedo decir que producí muchos temas. Ajá. De los artistas primero. Y luego fui dándole el balance a ya ser artista en sí. En hacer música para mí. Y hacer canciones y esas cosas. Pero pude impulsarme más como productor en ese tiempo que empecé. Ya. La amistad tuya con los colegas, ¿cómo es? ¿Cómo tú definirías la amistad tuya con los demás colegas? Buenísima, buenísima. Me siento contento porque cada vez que llego a Santo Domingo. Ajá. Tengo una familia allá. Estamos aquí ahora en La Romana. Tengo una familia también aquí en La Romana. Y Santiago, los caballeros, ni se diga. Gracias a Dios tengo una muy buena confianza con todos. Una muy buena amistad. Y son familia, somos familia. Somos familia. Tú no sientes que en el movimiento hay que como... Como por ejemplo un grupo selectivo. Donde se hacen su coro y yo y no le dan... Claro, eso siempre pasa. Siempre pasa y es normal. ¿Cómo tú crees que se puede resolver ese tipo de cosas? No, es que realmente creo que no se va a resolver. Siempre va a haber ese distanciamiento. ¿Ya qué tú crees que se debe entonces? No, siempre hay personas que seleccionan a las personas con las que quieren trabajar. Sabes que en este mundo hay muchos productores, muchos artistas. Sí, bastantes. Y no a todos. Y no a todos van a apoyar de la misma manera. Y siento que eso tiene que pasar. Ni siquiera a Jesús lo querían cuando estaba aquí en la tierra. Entonces imagínate tú. ¿Qué podemos esperar? Siempre eso va a suceder y qué bueno que sea así. Porque si no hay competencia, pues creo que el género no crece. ¿Cómo así, mi hermano? Sí, siento que si no hay competencia, el género no crece. Se quedaría estancado. Ya, mira, descríbeme eso que tú dices, pero de una forma muy... Muy, tú sabes, muy detallada. Porque puede que haya muchas personas que se sientan incómodas con ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque creemos que aquí en el movimiento urbano debería de haber unión y no competencia. Claro. Entonces, escuchar a un artista como tú de ese nivel decir que está bien que haya competencia para que los demás puedan seguir expulsándose, es como un poco medio chocante. Claro, es chocante. Pero para mí la competencia es que si Redimido está trabajando con calidad, ¿tú crees que yo no debo trabajar con calidad? Ya. Si Fongi está trabajando con calidad, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Ok. En lo que yo pueda hacerlo. Ok, entonces no sería como de por sí, no sería como sin tener competencia, sino como tratar de superarse cada día más. Sí, pero para mí la competencia, muchas personas ve la competencia como algo malo. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, claro. Por ejemplo, en este medio, Cristiano, claro que malo. Pero ok, si yo te hago, yo no sé qué estoy entrevistando, pero si te hago la pregunta a ti, ¿de quién es el número uno ahora mismo? ¿De quién es el número uno en cuanto a Cris? Sí, Cristiano, Cristiano Urbano. ¿Cristiano Urbano? ¿Quién es el número uno? Ok. ¿Tú quieres que te dé un nombre? Sí, dime un nombre. ¿Para mí? Sí, para ti. De mi gusto, porque claro, de mi gusto. Yo diría que Rubí Scarry K. ¿Tú me entiendes? Te estoy hablando generalmente. ¿Generalmente? Generalmente para ti, ¿quién es el urbano? Que tú sabes quién... La gente sabe quién es el número uno. No, no. Yo no me quiero meter ahí. Hay un choco en el lavapero y no necesito estar. Y no me quiero meter en esa vaina. La gente sabe quién es el número uno. ¿Tú me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. Y siempre va a haber... Siempre va a haber eso. Hay tres que son de los más grandes. Ajá. El urbano. Que está Funky, Alersurdo y Redimido. Ok. ¿Me entiendes? Sí. Aunque tú no lo creas, manito. Si Redimido tiene un tema bueno, no te creas que Alersurdo va a tener un tema malo. Así que lleva la competencia en este género. Y eso nos ayuda a nosotros a superarnos más cada día. Y así que lleva la competencia. Ya. No la veo como... Atención ahí, público. No se vaya por donde no es para que luego no digas que aquí los cristianos son hipócritas. Que tienen doble cara. Que se quieren. Pero lo que hacen es competencia. Que no se apoyan entre sí. Mentira nada de eso. Competencia buena, mi gente. Competencia buena. Sí, exacto. No se vayan por ahí por donde no es. Brian, yo creo que tú lees un mensaje a esos jóvenes que quieren... ¿Tú me entiendes? Llegar al nivel tuyo. Que quieren, tú me entiendes, verse así, con ese flow. Malaguetón, puertorriqueño. Con esos acentos raros. Robados. Dale. Eh, no, eh, no. Dale, dale, dale. Muchachones, ustedes saben que los que me han tratado me conocen. Pero realmente mi consejo cada día para los jóvenes es que no piensen en lo que pueden lograr. Ok. Sino que piensen en lo que tienen que hacer para lograrlo. Y creo que poner a Dios sobre todas las cosas es lo primero. Poner a Dios sobre todas las cosas es lo primero. Eh, y muchas veces hay muchos nuevos talentos que surgen ahora y quizá no ven a nosotros, ven a Redimidos, ven a Funky y rápidamente quieren lo que ellos tienen. Ajá. Pero no saben lo que ellos hicieron para tenerlo. Así es. Entonces, para que no tengan una ilusión en lo que es la música, aquí hay muchos sacrificios, mi gente. Muchos sacrificios que se hacen, muchas cosas que se hacen que no se ven. Entonces, primero pensemos en lo que tenemos que hacer para lograrlo. No en lo que podemos lograr, porque podemos tener muchas frustraciones en el camino. Amén. Amén. Así que... ¿Qué le digo, mi gente? Si usted llegó hasta aquí y no se ha suscrito al canal, sígame a J.P. Raymer que está allá atrás hablando. ¿Oyeron? ¡Ay! Pregunta a J.P. Raymer que ya que la competencia es tan buena, ¿con quién es que tú compites? No, yo realmente... Sincero, habla, mira la cámara, mira tu público. ¿Con quién Brian compite? Yo, mi competencia es conmigo mismo cada día. ¿Contigo mismo? Sí. Pero ahorita tú no hablaste... Ahorita, espérate que venimos a J.P. y allá, Brian. Oye, Brian, es culpa de J.P. Está bueno. Ahorita, espérate, ahorita tú dijiste que Redimido, Alex Zulio y Funky tratan de superarse entre ellos, sí. Ok, no me digas de que tú compites entre tú mismo, así que dale claro, dale un nombre. Hay muchos artistas, mi gente, pero... Ajá. Yo compito... ¡Ay! Yo compito, cuando te digo que compito conmigo mismo, es que trato de dar lo mejor, con la mejor calidad, para que los que están detrás, también puedan hacerlo mejor. Ya, eso es, ya, normal, no hay más que dar... J.P. Rimer, ya, mira tu respuesta ahí, público. Lo amamos, eh, Brian, dale tus redes. Mucha gente, mucha gente activo, pendiente a lo que viene, mi gente, viene muchas cosas importantes, muchas cosas buenas. Brian Boss en todas las redes sociales. Ya lo de esa. Así que todas esas, mi gente, muchas bendiciones y un fuerte abrazo. DracoRD, los más virales, los más picantes, síguenos para que te enteres de más. ¡Po! DracoRD, los más virales, 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 los